En IVA ventas mensual podemos ver el subdiario de IVA ventas de un mes determinado. Empezamos el mes y el año y hacemos clic en la carita. Tenemos el listado de los comprobantes y el importe de IVA de este mes. Tenemos el importe grabado y el valor de IVA. Tenemos los totales y con el valor de IVA ventas junto a IVA compras que podemos calcular en el módulo de proveedores, se realiza la posición mensual de IVA y se abona la diferencia. Si hacemos clic en la carpeta, tenemos este listado en un bloc de notas. O podemos imprimirlo presionando F4 o haciendo clic en imprime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!